Bienvenidos a la clase hoy. Vamos a practicar las emociones. ¿Cómo estás, Larry? Regular. ¿Y Teresa? Estoy feliz hoy. ¿Y Paco? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Larry, tú estás regular. Larry, you are okay, or so-so. Teresa está feliz. Teresa is happy. Él está lastimado. He is hurt. Él está confundido. He is confused. Ella está apurada. She is in a hurry. Él está enamorado. He is in love. Señora sabia. ¿Sí, Teresa? ¿Está usted enamorada? Sí, estoy enamorada. Notice we say enamorada for females and enamorado for males. ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Where is the apple? No sé. No sé, señora sabia. Aquí está. Here it is. Ahora responde sí o no. Now respond yes or no. Él está confundido. Sí o no. Está apurado. Está apurado. Sí o no. No. No está apurado. Está enamorado. I don't have to say, Él está enamorado. Está enamorado is sufficient. Está apurada. Sí o no. Sí. Está lastimado. Sí o no. Sí. ¿Está confundido o está enamorado? Está enamorado. ¿Está lastimado o está confundido? Está lastimado. ¿Cómo está? How is he or she? Está confundido. ¿Cómo está? Está ocupado. Está ocupado. He is busy. Está muerto. He is dead. Está aburrido. Está aburrido. He is bored. Está avergonzado. He is embarrassed. Está cansado. He is tired. Está muerto. ¿Sí o no? No. No. No está muerto. Está ocupado. Está muerto. ¿Sí o no? No. Sí o no. Está aburrido. ¿Sí o no? Sí. Está cansado. Sí o no. No. No está cansado. Está avergonzado. ¿Cómo está? Está ocupado. ¿Cómo está? Está aburrido. Está aburrido. ¿Cómo está? Está lastimado. ¿Cómo está? ¿Dónde está Larry? No sé. Aquí está. Está muy cansado. ¿Por qué está washing Mr. Guapo's car? I volunteered. I had a problem in Spanish class today. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Estoy muy embarazado. ¿Estás embarazado? Señor Guapo está enojado. Sí. Y Carl está avergonzado. Pobre Carl. 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 Pobre Carl.